El mandatario se dirige hacia las tropas junto con el jefe del gabinete, Oscar Valdés, y el ministro de defensa, José Urquizo Magia. El señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, luego de presentar su saludo reverente a la bandera de... ...y luego de pasar revista a las tropas, ha dado toda una vuelta por esta cuadra 3 de la avenida San Martín, lugar donde se concentra esta ceremonia. Y donde en breves momentos se realizará el izamiento del pabellón nacional. Esta es una transmisión en vivo y en directo de TV Perú y Radio Nacional para todo el país, desde la ciudad periódica de Tango. ...de la República para dar inicio a la ceremonia. Para dar inicio a la ceremonia, señor presidente. Decíamos que el 7 de junio de 1880 en Arica se gestó una de las páginas más dignas de la historia peruana, luego de conocer la derrota en el Alto de la Alianza y de la captura de Tacna, el 26 de mayo de 1880 quedaban solo dos posibilidades para los soldados peruanos en Arica. Retirarse hacia el este o bien quedarse a pelear hasta el final. Los soldados peruanos con el coronel Francisco Bolognesi a la cabeza optaron por quedarse y ante el pedido de rendición del enemigo decidieron luchar hasta quemar el último cartucho. Esta decisión asombró a quienes en ese momento estaban a disposición de Francisco Bolognesi y precisamente hoy se recuerda a nuestro héroe y también a otros que acompañaron en esta gesta patriótica. En esta oportunidad, el izamiento de nuestro sagrado pabellón nacional y encendido de la lámpara votiva estará a cargo del señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional con ocasión de conmemorarse el centésimo trigésimo segundo aniversario de la Batalla de Arica quien en este momento se dirigirá al pie del hasta monumental. En estos momentos, el presidente de la República, acompañado del presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Defensa, se dirigen hasta el hasta monumental para presidir la ceremonia de izamiento del pabellón nacional con ocasión de conmemorarse el centésimo trigésimo segundo aniversario de la Batalla de Arica y la renovación de juramento de fidelidad a la bandera. Los hombres y mujeres de la ciudad de Tacna que a pesar de llevar en el alma el estigma de 50 años de cautiverio... ...izamiento del sagrado pabellón nacional. No solamente la ceremonia de la computación, sino reafirman este espíritu inquebrantal en esta ceremonia de la jura de la bandera. ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Sobre el hombro! ¡Arran! Culminado el listamiento del sagrado pabellón nacional, el señor presidente constitucional de la república se dirige hacia la lámpara votiva, donde recibirá de manos de un oficial de nuestro glorioso ejército, digno heredero de los defensores del morro de Arica, la antorcha portadora de la flama sagrada de la patria, con la que procederá a encender la lámpara votiva. Hay que recordar que el presidente de la república, Ollantumala, participó aquí en Tacna también en el mes de agosto del año pasado para el día de la reincorporación de Tacna, un momento muy especial y particular para los tangueños. También en este año realizó también una visita específicamente a la localidad de Tarata, donde inauguró el programa SAMU. Y en esta oportunidad el jefe de estado preside esta importante ceremonia de conmemoración de la batalla de Arica en la renovación del juramento de febrero. En el juramento de la república encendiendo la lámpara votiva. Gracias. La gigantesca bandera que precisamente es plegada en dos oportunidades significativas para la historia de Tacna y del Perú. El día de la reincorporación de Tacna y también el día de hoy, 7 de junio. Esta gigantesca bandera es guardada en esta urna por la sociedad civil y en esta oportunidad ha sido colocada aquí en paseo cívico de Tacna. Será llevada en procesión también durante todo un trayecto más o menos de dos kilómetros. ...caídos en defensa de la democracia, perpetrados por delincuentes terroristas en la zona del BRAE. Un integrante de la banda de música de la 3ª Brigada de Caballería procederá al toque de silencio. ¡Presenten! ¡Alar! 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 Música Un integrante de la banda de música de la 3ª Brigada de Caballería Tangna Como un justo homenaje al Coronel Francisco Bolognesi, Gran Mariscal del Perú y Patrono del Glorioso Ejército Meruano, a continuación se procederá a la colocación de la ofrenda floral Acto que estará a cargo del señor Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional En esta parte de la ceremonia se realiza la colocación de ofrendas florales como un justo homenaje al Coronel Francisco Bolognesi, Gran Mariscal del Perú y Patrono del Glorioso Ejército del Perú Música Música Seguidamente, entonaremos la oración a la patria Himno nacional ¡Presenten! ¡A los invasores! ¡A los invasores! Música ¡A los invasores! ¡A los invasores! ¡Gracias! ¡Gracias!